Muy buenas tardes, mi nombre es Flor Vega, sean todos ustedes bienvenidos a su noticiero Alfa Noticias edición mediodía. A continuación les recordamos nuestros números, el teléfono de estudios es el 640-9608, anexo 129, y nuestro número de WhatsApp para estar atentos a sus denuncias o comentarios, el 936-145-744. Ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Alfa Noticias Página Oficial y síganos en Twitter como arroba alfanoticias1. Ahora les presentamos nuestro resumen informativo en los titulares. En Alfa Noticias, PPK ratifica continuidad de Julio Velarde. El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski anunció hoy que el economista Julio Velarde continuará en la presidencia del Banco Central de Reserva, acompañando a Fernando Zavala y Alfredo Torne en el nuevo gabinete que operará desde el 28 de julio. Velarde afirmó que el Perú cuenta con recursos para poner en marcha los planes del nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Fernando Zavala es designado nuevo premier. El economista, que presidirá el nuevo Consejo de Ministros, declaró que priorizará el trabajo con los demás partidos y buscará miembros adecuados para integrar el nuevo gabinete ministerial. Además adelantó detalles sobre la nueva reforma laboral de PPK, que formalizará la micro y mediana empresa y creará confianza en las inversiones. Choque deja tres muertos y tres heridos en Independencia. Una combi de pasajeros impactó contra un taxi que entró negligentemente a la vía contraria, provocando que diera varias vueltas de campana mientras el chofer de la combi era detenido por la policía. Tres personas no identificadas murieron, mientras que tres más resultaron heridas. Inauguran puesto policial en Comunidad Chiquitanta. Una nueva comisaría fue abierta por el alcalde de San Martín de Porres, Adolfo Matos, quien resaltó la labor policial que desempeñarán desde ahora. Alfa Noticias conversó con el comisario de Sol de Oro, con Abelino Najarro, proveedor de los terrenos para la construcción y también con los vecinos de la zona. Marcas asaltan abogado en su casa. Tres asaltantes armados interceptaron al doctor Percy Indesa y su familia cuando ingresaban a su casa en Carabahillo. Entraron y los golpearon para robarles 7 mil soles que acababa de retirar del banco. Los ladrones dispararon al aire mientras huían con parte del dinero, por lo que el licenciado sospecha que alguien del banco haya dateado a los delincuentes. Bien, hoy lunes 11 de julio empezamos con el desarrollo de la información y les contamos que Pedro Pablo Kuczynski se reunió hace unos momentos con el presidente del Banco Central de la Reserva y lo ratificó en el cargo. Veamos el informe. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se reunió esta mañana con el presidente del Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, y lo ratificó en el cargo durante los próximos cinco años. No, no, quería agradecer la designación. Efectivamente la ya mencionó hace un tiempo, solo que si bien le felicité por su elección, por escrito, no me da tiempo todavía de reunir con él personalmente. Además, también comentó sobre los cuestionamientos que hizo al Tribunal Constitucional. Estamos en un periodo de aclaración ante la Constitucional. Lo que pasa a los que debería servir los ha venido aplicando el Banco Central antes que la frase servir siquiera fuera conocida. Velarde explicó que los cuestionamientos serían porque el PCR pediría permiso al Ministerio de Economía y Finanzas y eso afectaría su autonomía. Ante la posibilidad de que el gobierno utilice los recursos para generar los cambios en la productividad de la economía del país, esto dijo. Yo creo que tanto el primer ministro Cuchinsky como Ofero Zavala, que ha sido un ministro de Economía, ha sido alumno mío inclusive, como Alfredo Torne, creo que son conscientes de la situación fiscal y lo que tiene que hacerse de ese marco, ¿no? Julio Velarde, finalmente, señaló que solo conversó con Pedro Pablo Cuchinsky de la situación internacional y de temas monetarios. Continuamos con las informaciones en el ámbito político, pues Fernando Zavala brindó una conferencia de prensa como nuevo presidente del Consejo de Ministros. El economista comentó cuál sería la prioridad inmediata en el gobierno. Esta mañana el electo premier, Fernando Zavala, brindó declaraciones para dar a conocer sus planes para el próximo gobierno. El economista comentó cuál es la prioridad inmediata. El trabajo y las reuniones con los partidos políticos y dos, terminar la conformación del gabinete. También habló acerca de la reforma laboral que propone Pedro Pablo Cuchinsky. El tema principal para generar empleo es generar inversión, que se genere en los puestos de trabajo y ahí creo que hay tres temas importantes. Uno y el más importante, el 70% de los trabajadores hoy dependen de la micro y pequeña empresa. Dos terceras partes de los ciudadanos viven en provincias, así que esa generación de empleo tiene que darse dinamizando la economía en provincias. Y tres, también tiene que ver con la generación de confianza para inversiones grandes. De otro lado, comentó sobre los proyectos mineros que están en curso y cómo solucionar los conflictos que se dan en la zona. Sí tenemos una agenda de promover inversión en general y esa inversión es a nivel de micro, pequeña, mediana y gran empresa. Lo que se quiere dar es las condiciones para que se pueda desarrollar. Referido al tema de las AFP y la derogación de retiro de fondos, esto fue lo que dijo Zavala. Sería prematuro decirles que se va a derogar. Lo que sí les puedo decir es que yo lo que pediría es no hacer mayores modificaciones o nuevas modificaciones al sistema pensionario. Y lo que siempre he dicho, hoy lo que tenemos es un problema de cobertura. El sistema pensionario no está llegando a todos los trabajadores en el Perú. También señaló cómo será su relación con la bancada fumorista en el Congreso. Primero yo no voy a manejar el Congreso, yo creo que lo que quiero es tener una relación y conciliar posiciones con el Congreso. Voy a asegurarme de tender puentes, tener agendas mínimas en esta agenda que yo considero prioritaria, que es empleo, es seguridad y es modernización del Estado. Finalmente, Fernando Zavala aseguró que buscará consensos con los demás partidos políticos por el bien del país. Bien, Zavala entonces confirmaría que la inversión sería pieza clave para el desarrollo económico en esta nueva gestión. Por otro lado, la entrega de pasaportes biométricos en la sede de la Oficina de Migraciones en Breña ha causado que cientos de personas pasaran la noche en los exteriores pese al frío clima de nuestra ciudad. Los pasaportes biométricos en la sede de la Oficina de Migraciones en Breña ha causado que cientos de personas pasaran la noche en los exteriores del local pese al frío que se vive hoy en día. Con frazadas y carpas, un grupo de personas se instalaron en el frontis de migraciones, mientras que otros prefirieron dormir dentro de sus autos. Como se recuerda, el viernes pasado se generó un caos por el trámite del pasaporte electrónico. La atención comenzó a las 7 de la mañana, pero aún así algunas personas en las colas denunciaron que sujetos venden los lugares hasta por 50 soles. Representantes de Migraciones informaron que sólo el día de hoy se atenderá para la expedición del pasaporte biométrico y sólo a aquellas personas que tengan el ticket de atención para el día de hoy, que fue entregado el viernes en las puertas de esta sede. Bien, ahora queremos agradecer como todos los días a Cebatur, el primer instituto superior de turismo. Cebatur, formamos profesionales de turismo en tan sólo tres años. Y recuerde que si va de parte de Alfa Televisión tendrá un descuento especial. Agradecer también por el maquillaje y peinado a Ingrid Quiroz, Salón y Spa Realza Tu Belleza. Pueden ubicarla en la calle Aquia, manzana de lote 16 de la urbanización Los Jazmines de Naranjal en Los Olivos. Y agradecer por el vestuario a Mora Azul. Pueden encontrarlos en Facebook e Instagram con el mismo nombre Mora Azul y llamando al 9574-23244. Recuerde además que ingresando al www.cableperu.net puede participar por una de las canastas regalonas que le trae Cable Perú. Vamos a nuestro primer corte comercial, pero continuamos con más información en Alfa Noticias. ¡Gracias!